Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos ve a través de las diferentes sociales de Enlace Televisión. Pues les cuento que me encuentro aquí en la carrera 14 con 49, donde a mi hijo de lo ajeno habían ingresado a uno de los almacenes con mayor trayectoria en Barranca Bermeja. Habrían ingresado por el techo en horas de la madrugada, donde se llevaron algunos computadores, así como dinero en efectivo, así como joyas. Así lo di a conocer el dueño de este almacén, quien se encuentra preocupado ante esta situación. Como de costumbre llegamos a las 8 a abrir el negocio, entra uno a la oficina y de una vez encuentra el poco de papeles, el desorden en el piso, por todos los cajones, gavetas, compartimientos de archivos, estuvieron revisando y tirando todo al suelo buscando dinero. En el momento en el cual en el escritorio manejamos 50 mil pesos en efectivo, en sencillo, que es la caja menor, para dar vueltos. Se llevan tres portátiles, dos de uso y uno que estaba ahí archivado, un celular nuevo, una memoria, un par de aretes de oro. En video, al parecer, quedó grabado el ingreso de esta persona, quien había ingresado por el techo, donde llega a las oficinas de este almacén y como ya le decía, se lleva algunos objetos de valor. Video que está precisamente en manos de las autoridades. Eso fue exactamente, según muestra el video, lo muestra a las 1 y 30 de la mañana. Se observa un hombre, este es trigueña, delgado, aproximadamente unos 70 de estatura, de una edad aproximada de 40, 50, de 30 a 40 años, de 30 a 40 años. Tiene gorra, no se puede identificar muy bien, porque no prendió luces acá en la oficina, entonces la cámara quedó blanco y negro. Y en ese momento también se pudo observar que había lluvia y mucha soledad en la calle. El propietario de este almacén dio a conocer que se encuentra preocupado ante la situación que se acaba de presentar, porque lleva 25 años prestando su servicio a la comunidad y ya es la segunda vez que es víctima de los amigos de lo ajeno, donde pidió mayor control por parte de las autoridades. Esto lo perjudica a uno notablemente, especialmente en la parte económica, financiera, en el trabajo. Por ejemplo, los portátiles, tenemos mucha información de trabajo de la empresa, entonces otra vez nos toca volver a rehabilitar, a reconstruir toda la parte de la información. Ya este robo fue dado a conocer ante la autoridad competente, donde se dará a conocer la respectiva denuncia para poder dar con el paradero el responsable de este robo que se presentó aquí en este sector de Barranca Bermeja. Esa es toda la información que se genera de esta obra aquí desde este punto de la ciudad. Sigan ustedes con más desde el estudio. Gracias. 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 Gracias.